Bien, vamos a conversar con el profesor Edgar Domínguez Barbarán, el secretario provincial del SUTED. Profesor, el día de hoy arrancó la huelga en la provincia de Azcope. Primero, saludarles a cada uno de ustedes por darnos este espacio y poder contestar las preguntas que ustedes tienen a nivel de la huelga indefinida nacional que nosotros estamos participando a partir del día. Más adelante nosotros hemos recorrido la provincia, está en un acatamiento de un 80%. Esperamos que las escuelas que son unitarias y los multibrados, en las cuales no hemos podido llegar debido a la distancia que ellos encuentran, pero posiblemente que hoy día en la tarde ellos también se replieguen a esta medida de lucha, ya que es un beneficio para todos los maestros de los tres niveles. Profesor, un poco tardía podemos decir en la región de la libertad que está llevando la huelga, ya que en otros lugares, Cusco, se está llevando ya meses esta huelga. Bien, nosotros como sindicato y todos los secretarios de provincia, de región de libertad, dependemos de una asamblea en donde se manifiestan los temas de cada provincia. Entrando en la libertad, nosotros no hemos tenido por parte del CEN nacional una respuesta a la medida que le debió solidarizarnos con los maestros de todas las regiones, que vienen en una huelga, ya que nosotros el 13 de julio nosotros medimos una medida de 24 horas. Pues entonces que sea tarde, más allá de ser tarde, nosotros somos consecuentes en el tema de que también respetuosos de los padres de familia, ya que nosotros venimos de un accidente geográfico que nos ocasionó la venida de la corriente del niño, y eso también nos atrasó las clases. Pues no sería pertinente en esos momentos tomar una medida de este extremo, debíamos nosotros ya así sí también pensar en los niños de los padres de familia, ¿no? Entonces, pero al ver esto, y la presión netamente quizás del magisterio, nosotros como secretario de provincia de Ascope, hemos tomado la decisión a nivel regional de acatar la huelga desde el día de hoy día, a nivel de provincia. ¿Cómo toma la postura del presidente, del jefe de Estado, ante la reciente reunión que podrían sostener el día de mañana, según lo que él ha oficializado en su cuenta de Twitter? Bien, es un poco, eso que le digo, ser nosotros también un poco más discernientes de los puntos que la plataforma de lucha convocada a nivel nacional es un poco complicada, ¿no? Porque esperemos que haya la voluntad y el buen trato en la mesa de diálogo que se instalará el día de mañana, ya están invitados los dirigentes de las cuatro organizaciones a nivel nacional y esperemos que haya una unidad y busquemos consolidar todos estos puntos y por el bien de nuestros niños y por el bien también de nuestros padres de familia. ¿Cómo toma también la participación de algunos docentes que tienen cierto vínculo con el MOBA-DEP? Mire, esos temas son un poco que nosotros no podemos responder debido a que el magisterio es uno solo y yo me abstengo a tomar esos temas acerca de ideologías en las que la comunidad magisterial nacional me sería imprudente y disculparme ante ustedes la pregunta que me están haciendo, pero no puedo contestar las esas porque nosotros somos únicos, somos unidad, el magisterio es uno y el resto, temas políticos, no es creo conveniente yo toparlo. ¿Qué podría decir en todo caso al respecto sobre esa infiltración de esta gente que son rostros conocidos? Para nadie es un secreto el andar de estas personas. Bueno, en los principios días estaba la comunicación y el diálogo en el tema de Sendero, en el tema de Conare, en el tema de Moabedet. Encima nosotros, que le digo como secretario de provincia y más allá de los mensajes y los tratos directos que nosotros tenemos, no, como le repito, yo no le puedo dar ninguna información acerca de estas facciones radicales que puedan estar dentro del magisterio, no puedo porque no tengo ninguna prueba, no puedo contestarlas esas. ¿Para mañana ustedes tienen algún evento en la región, en Trujillo? Nosotros, la movilización acá en la provincia, recién estoy llegando a todas las instituciones que he visitado hoy día, LICAPA, Macaví Alto, Macaví Bajo, el Colegio de Casarande, el Colegio de Leóncio Prado, Freddy's Blacks, Lourdes. Las escuelas más grandes hoy día han salido a hacer su movimiento en solamente distritos, Ascope también su totalidad, Casarande es la única que no ha podido salir hoy día, es el Colegio Miguel Grau. Pero mañana todos los maestros estamos nosotros presentes en la ciudad de Trujillo para luego nosotros arribar a Lima una comitiva. Eso se está ya viendo con los dirigentes que ahorita deben estar en camino, que es Santiago, Huamachuco, viene Julcán, viene Otusco y está llegando también Bolívar, debe estar llegando en la noche para que mañana nosotros tengamos una reunión en la tarde y salir en una marcha de sacrificio a Lima. El temor de algunos profesores contratados por el motivo de que puedan ser despedidos. Mire, eso ha sido toda la vida, pero en estas circunstancias no creo que el gobierno se atreva a... Esas son amenazas que siempre las hemos escuchado. No hay nada de que los maestros contratados no pueden ser despedidos, porque al ser despedidos tendrán que despedir a todos, porque acá no es un 50%. La medida de lucha a nivel nacional es un 99% en todo el Magisterio Nacional. Y yo no creo eso, a los maestros contratados se les convoca que también deben acompañarnos y también el espacio para disculparnos y pedirles a los padres de familia que nos entiendan. Nosotros estamos ahí aplastados más de 29 años con el gobierno, con unas pequeñas cantidades de sueldo que es lamentablemente recíproco, ahora nos van a dar 2.000 soles en diciembre, lo cual eso no es justo. Ellos simplemente les digo, los congresistas cuánto ganan, los policías cuánto ganan, todos ganan un montón de dinero y nosotros los maestros cuánto tenemos, tenemos solamente 1.250 soles. Ahora que le van a subir un sueldo a partir de este mes, que es 1.780 soles. Con 1.780 soles un maestro puede vivir, un maestro que tiene sus hijos en la universidad, un maestro que nos piden y nos exigen tanto como qué, nos exigen estudiar maestrías, doctorados, para qué, para que no se reconozca absolutamente nada y para que le paguen cuánto, no le pagan nada, solamente el mérito para qué, para el Estado, un Estado neoliberal en el que lamentablemente no piensen en el maestro, piensen en la privatización de la educación, esa es su meta de ellos, privatizar la educación y mandarlo abajo a los maestros nombrados estables. Lo que quiere el gobierno es que no tener estabilidad laboral los maestros, ahorita nosotros no tenemos estabilidad laboral. Profesor, ¿cuál es el tope que ustedes quieren, están pretendiendo ganar ustedes como profesores? Mire, nosotros hay un tope en la canasta y eso nosotros lo podemos abrir ahora, ¿por qué? Porque ya es un tema de discusión que lo van a hacer trato directo de 4.000 soles, ¿no? Entonces, pero eso nosotros no queremos que nos lo dejan ya, eso debe ser fraccionado, pero debe tener un cronograma, que debe ser cada año que nos deben dar un presupuesto hasta que nosotros podamos completar los 4.000 soles. Sería iluso decirle que queremos que mañana ellos nos den 4.000 soles. No creo que eso, pero si hay esa voluntad del Estado de poder, lo puede hacer. O sea, eso ya paulatinamente, hasta llegar al tope del 4.000. El tema de evaluación también de desempeño laboral, que nosotros también, el Magisterio suspendió el examen de evaluación para los maestros de inicial. Nosotros los maestros nunca hemos dicho no al examen. Nosotros sí queremos que nos evalúen, pero que nos evalúen no con examen punitivo, con examen para despedir al maestro. Queremos que nos den un examen para ver en qué estamos mal. Nosotros no evaluamos al alumno para sacarlo de la escuela, evaluamos para identificar en dónde está mal. Eso citamos mal, sí. El gobierno dice que nos capacita. El gobierno no nos capacita absolutamente nada. Yo tengo 29 años de servicio. ¿Qué capacitación ha recibido el gobierno? Absolutamente nada. Para mí, entonces, es la voluntad de que el gobierno debe abrir las universidades y debe mandarnos a estudiar, sí. Debe capacitarnos, sí. ¿Qué hablan las universidades del Estado? Y que vayamos a estudiar los sábados o domingos. Y sería mejor. Pero, ¿qué las capacitaciones que nos dan ahora? Trabajamos hasta la 1 de la tarde. Nos citan a las 2 de la tarde para estar hasta las 7 de la noche. De las 7 de la noche llegan los profesores a su casa. ¿A qué? A hacer las sesiones de aprendizaje. A trabajar hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Ese es el trabajo que tenemos nosotros. Todo el día. ¿Y cuánto ganamos? Una miseria. Es por eso que nosotros no corremos al examen. Sí que nos evalúen, pero que nos capaciten primero. Y que nos evalúen para mejorar la calidad educativa que tanto el maestro añora y mejorar. Y también el padre de familia. Muchas gracias. Gracias.